El trato animal se registró en Piura. Un televidente de 24 horas captó a un hombre llevando en una mototaxi a un burro vivo. Vean ustedes, ahí están las imágenes que llegaron a través de nuestro WhatsApp 930-674-548. El animalito viaja con las patas amarradas y, por supuesto, patas arriba en la parte trasera del vehículo menor. Nuestro televidente señaló que es muy común ver este tipo de conductas entre los campesinos de la zona que trasladan de esta manera a sus animales.